Memoria del ayer Fuenas de amor, fuente de amistad Donde se amenda la emoción el contemplar sus aguas claras Éxtasis de amor, las mozas van a conquistar de almandera Oigo el manantial que va cantando sin cesar Te quiero mucho Recuerdos de un ayer Ilusión sutil Tal vez mañana cuando el sol se vaya a acostar en el ocaso Yo voy a soñar que un eterno amor me ha de acompañar Un viaje sideral a la fuente de energía eterna La fuente del amor Música Éxtasis de amor, las mozas van a conquistar de almandera Oigo el manantial que va cantando sin cesar Te quiero mucho Recuerdos de un ayer Ilusión sutil Tal vez mañana cuando el sol se vaya a acostar en el ocaso Yo voy a soñar que un eterno amor me ha de acompañar Un viaje sideral a la fuente de energía eterna La fuente del amor Y yo voy a soñar que un eterno amor Y yo voy a soñar que un eterno amor me ha de acompañar Y yo voy a soñar que un eterno amor me ha de acompañar Te quiero Isaac Saber Do